Le mandamos un abrazo fuertísimo desde aquí y que les parece si también recibimos con un fuerte aplauso a nuestro siguiente invitado Él es Luis Tomás, la caricatura de las estrellas Primera vez, segurada con nosotros, vamos Voy a gozar, vivir mi vida Voy a bailar, vivir mi vida Voy a vivir, voy a gozar Vivir mi vida con nuestro mar Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está el público? ¿Sí me conocen? ¿Quién vio Parodiando? Pues no estuve, fíjense Fíjense, hice dos veces y nunca quedé, de veras, de veras Me vieron a llegar al casting y ya cuando llegué al casting, bien orgulloso yo de que llegué al casting Me ven los productores y me dicen, los de pequeños siguientes hasta el próximo año, vámonos Imagínate que se salieron con esas cosas ¿Quién vio Fábrica de Risas? Ahí sí salí Si ya saben que no soy famoso, ¿pa' qué me invitan? No, no, muchísimas gracias, yo soy el internacionalmente desconocido Luis Tomás Nací en Los Mochis y no crecí en ninguna parte Pero muy contento de estar esta noche aquí con ustedes por primera vez en Noches de Humor Y vamos a empezar, vamos a presentar en este escenario, damas y caballeros, imagínense al señor Eros Ramazotti Música maestro Chicas del Coro Chicas del Coro Chicas del Coro Eso Y todo el mundo va a decir, Eros Ramazotti canta No, pero al mismo tiempo todos No, pero al mismo tiempo todos Damas y caballeros Y Eros Ramazotti canta Ahí va Si no se parece a la caricatura, nadie le aplauda al Tamagotchi, ¿ok? Ahí va, dice No puede haber No puede haber No te recogramos ya Otra mujer Igual que tú Vamos todos conmigo, juntos, venga, público, dice Tony Nadie se sabe esta canción Con esa mirada A mí diferentes Cuando me salía de la situación Con la mirada La capacidad De aguantar el ritmo despiadado No, no, no De mi mal humor No, no De mi mal humor Otra no puede haber Si no se la sabe Yo tampoco me la sé Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más Reampupante Ahí está ¡Ahí está! ¡Hombre! Muchas gracias Y ahora vamos a presentarles, damas y caballeros Imagínense cómo llegaría desde Venezuela el señor Ricardo Montaner Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bien contento de estar esta noche con todos ustedes Amigos Ricardo Montaner Que estoy aquí con Muchísimas gracias Todo el mundo manos arriba Este es un asalto No me siento No, muchas gracias De estar esta noche con muchas gracias Esta canción que yo compuse Más o menos así que canto Dos conmigo por favor Dicen Así Bien chévere Cuánto vacío Hoy en esta habitación Tanta pasión Colgada en la pared Cuánta dulzura Diluyéndose en el tiempo Tanto soto Dios contigo Y sin ti Solo Millones de hojas Que llanto tu cuerpo Dice Que tonos de llanto Te llanto tu piel Y no hay nada Llega Enfurecida Y tranquila La cosa es cuando canta Para arriba Yo me tengo que subir A una silla No alcanza Pero Vamos a hacer el intento Sin la silla Con mucho gusto Y ojalá que me salga Como cuanta el señor Cuando canta Así como Los verdaderos ángeles Hasta allá arriba Y Ricardo canta Para arriba Más o menos así Iluminada y terina Enfurecida y tranquila Sobre una silla Sobre una silla De llenada y viva Más volando dormida Con un estrello Fugón De confundir Otra noche Si te pedí Tres deseos Tres durabas Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Y lo voy a terminar Y lo voy a terminar Con el disco A ver si se parece Déjame llorar Muchas gracias Ahora les voy a presentar Directamente Desde mi tierra Sinaloense A un artista A ver si lo conocen A ver Venga, basta ¿Qué dijeron? Dora la exploradora Y si traigo mi mochila Oiga, no soy Dora la exploradora Y tampoco soy la Perejila ¿Qué pasa? Y si me tiño el pelo ¡Qué pasa el desgraciado! Oye, qué bueno Que la Laura Bozzo No es mexicana Si no hay mexicana Imagínense el Tiziano Ferro Yo si hubiera nacido En el cuerpo de la Laura Bozzo Me muero virgen No, pero no es No es Laura Bozzo Ni los más cabrones Ni Dora A la que voy a hacer Damas y caballeros Es desde Guamuchil, Sinaloa La señora Ana Gabriel ¡Qué amigo Sinaloa! Pero más adelante Está muy buena Si no chequen el mapa Y Ana Gabriel ¡Canta! Si Ana Gabriel ¡Canta! Ahí va Tú quisiste esta noche Quisiste que quise Pues era tu destino Después que todo te falló Y hoy quieres regresar Y ser feliz contigo Pero tú No entiendes que mi amor Por siempre te olvido Y explicas mi cariño ¡Juanga! De veras lo siento No podré Volverme enamorar ¡Jeje! De ti ya no es lo mismo Más difícil Más difícil Tres Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe De cuidar Y no jugar Y con nadie Porque yo Te daba Mi querer Y aún sin Merecer No te dolió Dejar y ver Ahora vuelves Buscando Mi color Diciendo Que jamás Lograste Olvidarme Pero yo Te aclaro Y una vez Lo debes Entender Que es demasiado Talidad Sale Porque tú Y tú Y tú Y tú Y tú Quisiste estar Ah, ah, ah Allí Ah, ah, ah Quisiste Estar Allí Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Luis Tomás! La caricatura de las estrellas de Culiacán ¡Fuerte el aplauso! Let's go Si no encuentras motivos Para seguir conmigo ¿Para qué? ¡Ah, ah, ah! Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos De los fans de paz ¿Qué dijo? ¡Colocón! ¡Yeah! ¡Colocón! ¡Ah, ah! ¿� hobbies? ¿すごい van a entender si se no teniainalis gallo? Sino este gallo No, de veras, oiga Canción que salía, canción que grababa el Valentín Elizalde ¿Cómo olvidé esa canción de telenovela que grabó? Porque sin ti Querido amor, sin ti No sé sobreviver Corazón Puros noveleros Canciones infantiles como ¿Quién es ese que ando ahí? ¿Quién es ese señor? Si el gallo era yo Si esto hubiera Valentín Elizalde Hubiera grabado esto Music Mosa, moza Así no se me mata Aquí está mi pollo Aquí está mi pollo Delicia, delicia Así no se le canta Ay, ay mi pollo Ay, ay, ay mi pollo Imagínate, imagínate Eso no es nada Imagínate cantando, cantando Valentín Elizalde En inglés Pero si en español no se le entendía Imagínate cuando es inglés guachapori Ladies in government My chicken is your nation Ladies in government My chicken is hot Scream Ah, si fue una escuela de gobierno ¿Verdad? Ah, si fue una escuela de gobierno Listen Alright My name is Valentín Dos taquitos me comen con Frijolitos El pollito pio 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 Pollito, chicken, gallina Lápiz peso Y plumas perfectas No vuelto En fuerte Peach Aplausos Aplausos Más difícil De este lado Valentín Elizalde De este lado Julio Preciado Silino Nacional Pues estoy bueno si he equivocado Si se me enseñó a toque muñil Y de este lado El hijo homosexual de coxila O sea Barney Y el xilela Hoy, mientras veía los aparadores En una tienda de la gran ciudad Algo me trajo aquí a Guadalajara Y conmigo ya me puse a cantar Tenía tu cara y también tu pelo Tenía tus ojos y me estremecí Bella sonrisa y manos de hielo Pero con cejas de cepillín ¡Cepillín! ¡Y separece! ¡Y separece! ¡Y cuando chavo! ¡Y separece! ¡Y separece a ti! ¡Y separece a ti! Y solo por algo la dos que distingue Te llamó a 30 años Que no hiciste a mí ¡Y separe, Julio! ¡Y separe! ¡Y separe! ¡Hasta más atrás! ¡Y un! ¡Y Julio Certa! ¡Bien bonito! ¡Y separece a ti! ¡Y duro! La vida es friando ¡Y separece a ti! Y se parece a ti Y se parece a ti Y solo por algo las dos se distingueras el año Que me hiciste a mí Muchas gracias Muchas gracias Muy amables Que vengan al escenario todos mis compañeros Muchas gracias también a Freddy García El arremelador de México Luis Tomás Aquí muchas gracias Luis Tomás Ruso y Piero Piero y Ruso Jesús Roberto La Bala Muchísimas gracias a nuestro invitado especial Que Dios les guarde Un hueco de su mano Nos vemos el martes que entra Aplauso para todos Véngase mi querido Si no, no se ve Jesús Roberto La Bala Gracias por honrarnos Nos vemos la próxima semana Los boletos son totalmente gratis Así que los esperamos aquí en el estudio Todos los martes No se pierdan lo más gracioso del mundial Felicidades Memo Te queremos Adiós 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 Gracias por ver el video.